Ya tenemos más información sobre cómo será la skin de Diluc, déjame te adelanto que tendrá bastantes cambios. Ya se filtró un video sobre sus animaciones, y realmente es que esta, al ser la primer skin de 5 estrellas, se esperaba que hubieran al menos cambios significativos, pues su precio va a ser alto, comparado a las skins que ya tenemos actualmente en el juego. No solo cambiará su atuendo y su cabello, tendrá un set de movimientos de ataque rediseñado, efectos visuales, animaciones nuevas, destellos de fuego, incluso sus habilidades visualmente son distintas, y el color del fuego es distinto. Su ultimate es completamente diferente, el fénix es de otro color, y en general está totalmente rediseñado el personaje, pero ojo, no cambia su daño ni aporta nada más que un cambio estético. Al final es una skin, ya tenemos un video sobre sus animaciones, el cual te dejaré abajo en el comentario fijado, ya que por obvias razones no lo puedo poner aquí. No olvides dejarle un like a ese comentario. En ese video se pueden ver únicamente las animaciones, debido a que aún no está cargada la skin de Diluc, es por eso que él no se ve. Lo que sí hay son imágenes de su ultimate y del color del fuego, el cual es más oscuro. ¿Comprarás la skin de Diluc? A mí me gusta que le hayan hecho este tipo de cambios, creo que es algo que todos pedían más allá de un cambio de ropa y cabello. El tema es que como yo, no suelo utilizar tanto a Diluc, al menos yo no le veo caso comprarlo. Si realmente eres main Diluc y lo usas todo el tiempo, podría tener más sentido ya que verás todo el tiempo su nuevo diseño. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Adiós.